Bueno, aquí la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, frac desde nuestra pequeña Habana al otro lado del Xerco, campo del sur, Cádiz bueno. Mandamos un saludo a nuestros hermanos cubanos y nuestras hermanas cubanas y para decir que si el Gandhi y Cuca Gamarra y el Aler del Lumbago no quieren ir allí a tocar, pues nosotros vamos. Nosotros podemos ir, que no estamos a régimen ni a dieta, estamos perfectos, podemos ir del tirón, pa' Cuba, vámonos. Situaciones de raperos atípicos desde Cádiz, desde Andalucía, aquí estamos, pa' lo que haga falta, viva Cuba, viva la revolución. Vámonos.